Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana Ay, 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 ay ¿Dónde están las bellacas que hacen las manos? Un perreo más y nos vamos Por el Boticano, llama a tu mai pa' pedirle la mano Ay, estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré Estaba vendiendo el alma y de una se la compré Ella está bien rica, la amiga más rica, vámonos los tres Vámonos los tres, sí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estás bellaca, yo lo sé Vamos a chingar, yo lo sé Dios mío, perdóname Ay, ay, la discueta prendía ¿Por qué llegué yo? ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo El capo está en contra Por la hice guayó Conestado en PR Y en Nueva York, 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 York Esta la hice pa' sacarlo por el techo ¿Qué más voy a hacer si ya yo te lo he hecho? Mmm, ya yo te lo he hecho, sí Esto es love en la afania Tony Kroos en Alemania El que le enseñó a Harry cómo se hace magia El más duro en poder remudarte pa' Pensilvania Sí, sí, no te molestes No, 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 no te molestes Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes Le meto a las yales Le meto a las bichas Madre soltera, así como licha Ey, ey, me beso con villanas Me beso con toquichas Ey, el que no le guste Es porque no chicha ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estas bellacas, yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío, perdóname Ey, tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana Pa'l carajo los que me critican Estamos siendo chavos y eso les pica Ey, aquí estás fornican La mesera y el que predica Ay, cha mami, estás bien rica Envíame fotito de la IOMICA Que me tienes over thinking La noche se puso kinky Trateo en el toto, en el culo del pinky Y la maña violeta como dinky winky Con una nalgaja y la dejo como po' Ey, lo di por donde se pipí Por donde se popó Dios te está mirando Dios te está escuchando Eso es lo que le estamos enseñando Ey, pa' creer en Dios no hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra tiene el derecho a juzgar En el nombre de Cristo Yo sé que él sin cojones le tiene como yo me visto Si mañana baja, puede ser que me pille en la disco Y si él lo ve todo, yo sé que me ha visto Bien borracho en el VIP Se sabe de memoria a las que le metí Si te dije te amo, mi amor Otra vez te mentí Otra vez te mentí Otra vez te mentí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Estas bellacas Yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío, perdóname Yo lo sé Hay algunas cosas que tengo que decirte primero, mi hijo. El mundo en el exterior es cruel. Es horrible. No están listos para ti en este mundo. Pero tú eres hermoso. Recuerda eso. Tú eres demasiado perfecto para este mundo. Buenas tardes, mi hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.